participantes esperaban que en esta declaración, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos antes de ella, se convirtiera en un conjunto de principios rectores. Sobre la cuestión del consentimiento, la declaración establece que «cualquier intervención médica preventiva sólo debe realizarse con el consentimiento previo, libre e informado de la persona interesada sobre la base de información adecuada». Es decir, sobre estos acuerdos internacionales, nadie puede obligarnos y someternos a vacunas de ningún tipo sin nuestro consentimiento. Además, aquellos que deciden ser vacunados tienen el derecho de conocer toda la información referente a dicha vacuna. Pueden solicitar un informe detallado sobre efectos secundarios, beneficios y otros pro y contra sobre ella. Además, en este acuerdo internacional firmado por 193 países señala una parte vital en todo esto, algo que pocos conocen y que nosotros queremos poner en dominio público. Esta Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos señala que el interés sólo por la ciencia o la sociedad no prevalece. Esto quiere decir que ni Pedro Sánchez ni tampoco ningún gobierno mundial nos pueden obligar a vacunarnos en nombre de la seguridad mundial y menos cuando no disponemos de información respecto a la supuesta vacuna contra el COVID-19 y sobre el propio virus. Deben saber también que este pronunciamiento o declaración de derechos humanos. También es una extensión del juramento médico atribuido a Hipócrates hace 2.500 años de que los médicos deben trabajar por el bien de sus pacientes y nunca hacer daño. Abreviado como el principio de no causar daño, este credo incorpora el principio de precaución en la medicina, colocando claramente los intereses de los pacientes individuales por encima de los intereses del colectivo o de rebaño. No olvidemos que la posición predeterminada para la vacunación debe ser recomendaciones, no compulsión u obligaciones. Las personas para ellos mismos y sus hijos deben tener el derecho de aceptar o rechazar estas intervenciones médicas preventivas basadas en información adecuada y sin coerción, como la amenaza de pérdida de beneficios económicos o educativos, como nos han dado a entender, que realizarán en España los socialistas y comunistas. Tenemos derechos fundamentales que nadie nos puede arrebatar. Somos soberanos en nuestras decisiones y no pondremos en riesgo nuestra vida por los caprichos u objetivos de cuatro mandatarios. Nosotros no estamos en contra de las vacunas, pero sí de que sean obligatorias. Quien se las quiera introducir en su cuerpo es libre de hacerlo, pero si otros deciden no arriesgarse, en su derecho está y nada ni nadie podrá evitarlo. Y menos coaccionar a alguien por no haber entrado en la nueva normalidad.